Hace varios días hicimos un video sobre una persona que tenía más de 10 años sentado en el mismo lugar. Para los ojos de la religión, se dice que él posee un trabajo de brujería que le impide volver a la normalidad, ya que su cuerpo está postrado en ese lugar, pero su alma en otro. Le llaman los zombies, los muertos en vida. Esta entrevista me despertó mucha curiosidad, por eso decidí seguir indagando sobre este tema. Así que viajé a uno de los lugares más remotos de República Dominicana a conocer otro nacional haitiano que dice que algunos de sus familiares recibieron esta brujería y cómo él, teniendo sus cinco sentidos intactos, lo vivió en carne propia. Atención. Mi gente, el día de hoy les tengo una de las historias que detrás de cámara me han contado y me ha chocado mucho, ya que se trata de un nacional haitiano que aparte de que sobrevivió al terremoto y va a contar a propósito de todo lo que está pasando en el mundo con esto de los sismos y eso. Le tiraron una supuesta brujería a su familia completa y muchos perdieron la vida. El día de hoy ustedes van a ver cuáles son las creencias que tienen estos nacionales haitianos y cómo confían en que sí, ese tipo de poderes lo puede portar un humano, de quitarle la vida a otros sin siquiera ponerle la mano, solamente en el ámbito espiritual. Desde hace mucho tiempo, en mi trabajo en la calle, en el Bajo Mundo, entrevistando a los tigres, entrevistando cosas, siempre me he codiado con haitianos porque no es un secreto de que en la República Dominicana hay una gran población de nacionales haitianos y ya uno ha tenido que aprender a convivir con ellos. Entonces, me cuentan muchas historias, muchas cosas. En un principio yo entrevisté varios brujos, pero estos brujos parece que se estaban lucrando con las entrevistas, tirándole a gente y cosas, y por eso yo bajé todas esas entrevistas en ese momento. El día de hoy tenemos un reportaje especial para ustedes, donde yo quiero que evalúen, yo sé que aquí tenemos muchas personas religiosas en el canal, otras personas que confían en Dios solamente, no en la religión. Esto es un tema que trae mucha controversia, pero yo quiero que ustedes evalúen esta situación, ya que son muchas cosas que pasan, que me cuentan, que me dicen y que tienen pruebas de eso. Y digo yo, coño, así como yo siento la curiosidad de escuchar más de estas historias, yo sé que ustedes las van a tener también. Bueno, mi gente, ya estamos aquí con la persona que le pasó la situación. Hay varios temas que quiero tocar contigo, quiero tocar profundidad lo de la brujería que le echaron a tu familia, y qué tan cierto para ustedes, que son nacional haitianos, puede ser eso. Tú eres, tú naciste en Haití o naciste aquí en República Dominicana? Nací en Haití, en la República en Haití. ¿Ya tú lograste tus papeles, tus cosas? Sí, yo tengo mi carnet del plan. ¿Y tienes tu carnet del plan? Sí. Ok. En Haití, ¿qué desierto tiene de que hay personas que portan cierto poder para matar a otros sin ponerle la mano? ¿Qué desierto tiene eso? Bueno, eso es el destino de los paisanos míos, porque en caso de que yo nací escuchando eso, tú sabes, yo me crié, o sea, escuchando eso y viendo la situación, lo que tú me preguntaste, porque eso pasa normalmente como si fuera normal para ellos. Allá es normal que una gente tenga un poder, que venga y te eche una brujería y tú te mueras. Sí, eso es real, porque eso pasó en la familia mía, en caso de que una familia mía estaba vendiendo cosas y le sucedió un caso a sí mismo. Ok, ese tema lo vamos a tocar a profundidad. Yo primero quiero tocar el tema, antes de llegar a ese punto de la hechicería y todo eso, y que tú me cuentes detalladamente lo que pasó con tu familia. Y le quiero primero tocar el tema del terremoto. Cuando pasa el terremoto en Haití, que por cierto, nos condolemos con esos países que están pasando por esta situación ahora, entiendo que Estados Unidos lo avisó hace como una semana, eso era lo que yo estaba ojeando. Aquí en República Dominicana, gracias a Dios, un país bendecido, el único país que tiene la Biblia en la bandera. Entiendo que eso es muy importante, que hay mucha gente que no son religiosos, pero sí yo confío en esa aura que tiene este país, de que han pasado situaciones incluso con nuestro país vecino, Haití, lamentablemente, y el terremoto se queda como quien dice en la frontera, no pasa para este lado. Pasó un sismo, yo creo, ¿de cuánto era el sismo que pasó aquí? De 6.4, 5.6, perdón, y nada, todo se quedó bien, ¿verdad que sí? Y ese mismo sismo, el epicentro, fue el mismo que causó el problema allá en Haití, y aquí no pasó nada, gracias a Dios. Entonces, quiero tocar ese tema del terremoto, ya que está pasando, hay varios sismos a nivel mundial, y varias catástrofes también, incendios forestales, hay muchísimas cosas que están pasando, lamentablemente, mucha tragedia. ¿Tú estabas allá cuando pasó el terremoto? Sí, yo estaba allá en Haití cuando pasó el terremoto. Más o menos, ¿qué hora era? En el momento en que pasó, tú te tenías, tú estabas muy lejos de eso, explícame tu experiencia. A la hora que pasó, yo me acuerdo que eran como las 5, casi las 6 de la tarde, salí de la capital con un familiar, una hermana mía, de compra, y dejamos la compra en la casa de la hermana, entonces luego va y me ande mi papá, que no vivimos juntos, y al salir de la casa de ella, pasó el terremoto. ¿Dónde tú estabas en ese preciso momento donde pasó el terremoto? ¿Tú estabas abajo de una edificación, estabas en la calle, estabas en un vehículo, ¿dónde tú estabas? Yo estaba en la calle cuando yo venía caminando, o sea, sentí que venía el temblor muy fuerte, hasta me trajo como tres veces. Cuando yo me levanté, vaina, yo no sabía qué era eso. Un primo que andaba conmigo me decía, vamos, vamos, vaina, porque yo no sabía qué era. Entonces me levantó, cuando me levantó en el piso, entonces me dijo, vamos para acá, así cosas. Cuando andamos caminando, vimos todo desbaratado, todo desbaratado, gente muerta, y casas desbaratados, ya tú sabes. ¿Qué tiempo más o menos duró el terremoto, que tú puedas así tener en tu mente? Yo sé que tú pasando por ese momento, te encuentras que no pasa nunca, pero ¿qué tiempo pasó más o menos en tu mente? El terremoto, ¿qué tiempo duró? Él duró un buen rato, porque después que pasó fuerte aún así, y seguía, él seguía, o sea, moviéndose. Entonces, cuando yo llegué en la casa, también la casa donde vivíamos cayó, pero la suerte es que la familia mía no estaba en ninguno. Cayó y debarato todo lo que teníamos nosotros. Y tú, ante esa incertidumbre de si tus familiares están vivos o no, viendo gente muerta, viendo gente decapitada, viendo gente de todo tipo, por el terremoto, ¿cómo te hiciste para tú poder encontrar a tus familiares en esa situación de caos que vivía el país en ese momento? Bueno, eso estaba un poco difícil, porque había mucha gente en la calle, voceando, gritando, gente que salen hasta sin ropa, descalzo, ya tú sabes, hasta en cuero y tú sabes. Entonces, yo lo que hacía sencillo, yo lo buscaba a mi familia, o sea, como te digo, lo buscaba y no sabía dónde estaba. Y buscaba y buscaba, lo encontré, mi mamá que estaba en la ciudad vendiendo y todo la base. Entonces, cuando venía, lo hallaba que hasta la chancleta que botaba, porque se derrumbó un viaje y vaina, que se le quedó hasta la chancleta y todo. ¿Ninguno de tus familiares en ese momento perdieron la vida? No, ninguno, gracias a Dios, pero hay algunos que se latimó, gente que salía herido y vaina, eso nada más. Ok, amigos tuyos perdieron la vida, personas que te conocías. Sí, yo tengo amigos que salen o se han muerto, yo fui después de eso a salir a caminar a ver lo que pasaba, porque yo no sabía nada de eso. Entonces, yo no sabía, o sea, que era un terremoto. Entonces, cuando yo salía caminaba, yo hallaba mucha gente muerta, un amigo mío también que yo tenía cuando yo fui a visitar, también la casa se le cayó y mucha gente que estaba en la casa también se le fueron. Mucha gente muerta en ese caso. Ok, hay un tema, lo principal es el terremoto, que si pasa el terremoto, pasa la tragedia, lamentablemente, mueren muchas personas, pero post tragedia, post el terremoto, lo que pasó después, fue fuerte también lo que yo escuché por la noticia, saqueo, banda atracando, banda haciéndolo malo, inmediatamente el Estado entra en caos, ya la ley no existe, ya no hay una policía, ya no hay una institución, porque todo el mundo está en el terremoto, ahí se cometen muchos homicidios y se cometen muchas cosas malas. ¿Cómo sobreviviste tú a ese fogueo que andaba en la calle? Sí, no, eso estaba muy fuerte, ¿verdad? En caso de que después que pasó el terremoto, nosotros amanecíamos en la calle, porque todo el mundo tenía miedo, hasta la casa de Sim, porque en caso de que tenía miedo, porque tú me entiendes, entonces nosotros no dormíamos en la calle, nosotros atendíamos una vaina, una alfombra o lo que sea, no dormíamos en la calle, nos acontejamos, no es nada más nosotros familiares, o sea, todo el mundazo, ¿me entiendes? Y aún así, como si fuera que no pasaba nada, la bruja, los brujos andaban robando los chamaquitos, tú sabes que la gente dormía con su hijo y vaina, en la noche yo venía, yo andaba, y yo se los llevaba a los hijos de la persona. Las brujas se llevaban los niños en el terremoto. Exactamente. ¿Y cómo son las brujas? ¿Para ti cómo son las brujas? ¿Cómo vienen volando? Explícame todo eso en tu creencia. Bueno, la bruja es algo que, o sea, que él puede venir normal hasta en la forma de un perro, porque ellos venían en la forma de un perro, un chivo, yo he vivido todo eso, yo he vivido todo eso, ellos venían y se llevaban los niños, por debajo de la maíz, toda la vaina, se los llevaban. ¿Y qué hacen las brujas con esos niños? No, ellos los convierten en pescado, a veces los convierten en pollo, en gallina, en lo que sea, entonces ellos se lo comen, eso es lo que ellos hacen con los hijos, los niños. Cuando ellos matan a una persona, es un brujo que lo matan, esa persona que ellos matan. Si es una persona adulta, cuando se muere esa persona, ellos agarran, ellos convierten a esa persona, el zombie de esa persona, ellos van, ellos se lo buscan en el cementerio. ¿Me entiendes? Al otro día, cuando tú lo entierras a esa persona, ellos van, lo buscan en el cementerio, y esa persona, el espíritu, como te digo. Ok, hay un tema profundo, y esto es para que ustedes entiendan. Enfócame aquí, para que la gente entienda. Se dice, durante mucho tiempo, durante décadas, que en Haití venden las personas. Hay un lado científico y hay un lado espiritual. El lado espiritual es que le echan una vaina, que venden a esa persona a algún demonio, y luego ya ponen a esa persona a hacer trabajo, ¿verdad? Que si esa persona como zombie. Ese es el lado espiritual. Pero hay un lado científico de esto. Hay un pez que se llama Carey, que ese pez tiene una sustancia. Ese pez globo tiene una sustancia adentro. Que no sé, de alguna manera ellos sacan esa sustancia, y si te la dan, tu cerebro entra en un estado de zombie, ¿verdad que sí? Que ya ellos pueden manipularte de la manera que quieran, y ya ese estado es irreversible. O sea, que también eso puede que pase. Y se han visto en muchas ocasiones personas que se han desaparecido de aquí de la República Dominicana, y de repente lo ven en Haití, y es con esa sustancia que tal vez pasa eso, tal vez no es tan espiritual. Pero el tema de esta entrevista no es ese. El tema es qué tan, hasta qué punto los nacionales haitianos creen en eso. Y si ustedes creen también, ustedes me lo van dejando ahí en los comentarios. Ok. La brujería de tu familia, ¿cómo pasó eso? Lo primero, ¿por qué tu familia tenía problemas con esas personas? Oye, ¿cómo fue? Pues, ¿tú sabes cómo son la gente? La gente de antes así, la gente de adultos, que son familiares de uno, a veces ellos tratan de buscar, o sea, manera de conseguir dinero en cualquier forma, en forma de brujería, en forma de cosas satánicas, ¿tú me entiendes? Tenía yo una tía mía, o sea, que como si fuera una madre para mí, porque fue ella que me crió. Entonces, ella, antes, ella hacía pacto con el diablo, ¿tú me entiendes? Entonces, lo que pasa es que ella no cumplió con su deber, entonces, después de ahí, entonces, el diablo empezó a llevar la familia uno por uno, porque yo tenía tres familias que se murió uno detrás de otro, entonces... ¿Cómo se murió el primero? Bueno, murió el primero, es nada más, o sea, nada más él hizo una discusión con una persona, pero no fue la persona, o sea, es como si fuera que el diablo andan, tú me entiendes, en persona, y le hace un show con esa persona, por una discusión de un dinero que la persona le debía, tú me entiendes. Entonces, luego, duró dos días, y ahí mismo de repente se le murió sin enfermedad, sin nada. ¿Y luego de repente? De repente. Entonces, al otro día, ni siquiera no lo ha enterrado, ha enterrado esa persona, y luego se le murió otra familia. ¿Inmediatamente? Inmediatamente. ¿Sin explicación alguna? ¿No se pusieron malos? ¿Solamente se murieron? Se le murieron, sin enfermedad, sin nada. Entonces, después, después de un par de días, sin enterrar a esos dos que murieron, la tía mía que hizo el pato con el diablo, también se enfermó y toda la vaina, tú me entiendes. La familia mía, buscó la forma de buscar, tú me entiendes, de buscar la solución, en cosas de brujería también, tú me entiendes. Entonces, los hallaron un poco de calma. Entonces, luego... ¿Tu tía se salvó? Se salvó la tía, no es que tan bien, pero por ahora está de vida, está en vida, porque ella está en salud, pero está como media loca, demente, porque le cayó, le mandaron una brujería fuerte arriba, entonces ella agarró, está sufriendo de eso. Si la brujería no te mata, te deja loco. Sí, porque, o sea, cuando la brujería no te mata, sí, te vuelve loco. Ay, Dios mío. Pasa esa situación, ¿verdad que sí? Ustedes tenían el culpable, ¿saben quién fue el culpable quemando esa brujería? Sí, ellos saben quién fue, ellos saben quién fue. ¿Cómo funciona eso de los pactos con el diablo? ¿Cómo funciona esa vaina? Bueno, el pacto con el diablo es cuando un ejército va en la casa de un brujo, porque mi papá ha pasado por todos esos procesos que han ido en casa de brujo a buscar solución, manera de ayudar a los hijos, porque eso es la costumbre de ellos, nosotros no sabíamos de eso, pero ellos sí saben, ¿saben? Entonces, buscando solución, de buscar manera de sobrevivir con los hijos y agarran ellos, buscan un plan, como te digo, cuando llegan en la casa del brujo y el brujo le dijo que, o sea, por ejemplo, le dijo que vamos a hacer un telcambio, le va a dar dinero, o sea, para que tú le das un hijo de eso, entonces, si ellos aceptan esa condición, entonces, luego, tú sabes que los hijos lo van a pagar todo eso, eso fue lo que pasó. ¿Tú en algún momento has tenido alguna experiencia directa, quiero que me sea sincero, con esta pregunta, con algo paranormal, con un demonio, o con una bruja, o con un galipote, con un bataco, lo que sea, ¿ha tenido algún contacto? Bueno, yo no he tenido contacto con nada de eso, pero a veces me ha sucedido caso que, en mi mente, yo siento que fue cosas así que me están persiguiendo, no, a veces yo siento cosas que me pasan, que son raro, y no siento como que cosas de Dios, porque a veces yo, en el medio de la noche, me suben cosas, me pasan cosas, y cosas graves, si no hubiera tenido personas conmigo entre casas, quizás hubiera estado yo fallecido, y cosas así. Ok, yo quiero que tú me digas, para que la gente entienda, detállame los seres que hay, hay brujas, ¿verdad que sí? Hay vacas, hay de que galipotes, hay de que petró, porque yo he entrevistado a muchos brujos, y eso es lo que ellos mencionan. Sí, ellos hay todo eso, ellos hay todo eso. ¿Cómo funciona los vacas? ¿Qué es un vacay? Bueno, un vacay es algo que es muy peligroso, un vacay es algo muy peligroso, porque en caso de que tú no lo ve, es algo como una cruz, ellos hacen, o sea, que tienen un espíritu del diablo, cuando por ejemplo ellos quieren deportar ese espíritu por detrás, ellos van, ellos saben cómo hacer una oración, o sea, mandarle esa vaca atrás de ti, eso es cosa de ellos, destino de ellos, no sé. En el caso tuyo, tú llegas aquí a la República Dominicana, ¿de qué manera y qué edad tú tenías? Cuando yo llegué en la República Dominicana, el primer viaje que yo, yo me acuerdo que yo tuve, yo venía normal en un vehículo que fue una persona, que una tía me que me mandó a buscar, y luego, después que yo tengo un año, la persona me envió de nuevo para allá, o sea, diciéndome que para yo vaya a visitar la familia, siendo mentira, que fue que ella me mandó era para quedarme allá, tú me entiendes. ¿Y fue que ella no te quería aquí? No, o sea, que la persona me mandó a buscar, era para cuidar un hijo que ella tiene, ya el hijo ya empezó a coger su fuerza, como que tenía una edad ya que se puede quedar solo, entonces ella no quería seguir conmigo, me mandó para allá, pero ella me mandó para allá, diciéndome que para yo ir a visitar la familia, haciendo mentiras, después que yo vi que yo duró tantos años allá, pasó el terremoto, estando allá, entonces mi familia agarró, me deportó para acá, pero cuando yo venía yo cogí una lucha, una buena lucha para venir para acá, ¿verdad que sí? Cuando tú venías cogiste lucha, cogí mucha lucha, ¿cómo fue ese recorrido para tú poder entrar? Bueno, yo venía sin documentos y venía, mi papá me dio dinero para venir normal, perfectamente pagando pasaje, pero tenía yo un amigo que venía también para acá y venía junto conmigo, él decía que él sabe el camino más que yo, que los cuartos que yo tenía que tratamos de no gastarlo, cuando llegamos aquí nos ponemos negocio, entonces nosotros, yo hice lo que él me dijo, verdad que los cuartos los tenía, yo los guardé y cuando veníamos nosotros, entonces el amigo lo que venía ahí para el monte que venía conmigo caminando, yo duré cinco días caminando a pie en el monte con él. ¿Y qué ustedes comían en ese monte? Él es lo que me compraba una vaina que se hacía antes, que se llamaba conconete, que eran gigantes, que se hacía, no sé si es con miel, no sé, una vaina rada, que era conconete, con un poquito de agua, eso es lo que comíamos nosotros y cuando éramos, cuando éramos de tarde, en la noche, como las seis de la tarde que iba a ser de noche, él pedía un lugar a cualquier persona que nos dejan dormir, entonces nos dieron donde dormir, al otro día temprano, a las seis de la mañana de nuevo, tuvimos que arrancar a pie, hasta que nosotros duramos los cinco días y estamos aquí. ¿Pudieron cruzar a este país por el monte? ¿Pudieron cruzar? ¿Qué cantidad de dinero tú tenías en ese momento? Bueno, yo, o sea, no era mucho dinero, no era mucho dinero, pero lo que yo tenía, podía pagar el vehículo, el bus, para yo llegarme aquí. ¿Cuánto te cobraban en ese tiempo? En ese tiempo no era mucho dinero, eran como ocho mil pesos y era en gu, como yo no sé, ya se me olvidó contar el gu, era un buen poco de gu, tú me entiendes, para poder llegar a las ocho mil y eso fue todo. Ok, entonces, ustedes tuvieron que coger guagua o carro, vehículo, para llegar aquí a la capital. Yo me acuerdo cuando yo venía con él, yo le decía, mira, me duele mi pie porque yo caminaba mucho y nunca he hecho cosas así. Yo decía, mira, me duele mi pie, vamos a pagar pasaje. Él me decía, tranquilo, que estamos llegando, estamos llegando. Él nada más me decía eso, estamos llegando. Cuando yo tenía hambre también, yo le decía que, yo tengo hambre, nada más me compraba un conconete, eso gigante, y me daba, entonces luego me daba un botellito de agua y cosas así. Eso es el todo y caminamos normal. Cuando llegamos más para adelante, cuando yo decía, mira, no, yo no puedo caminar más, que me duele los pies, él pagaba una guagua y la guagua nos dejó un chismas para adelante porque él sabía más que yo, de verdad. Nos dejó un chismas para adelante y cuando la guagua nos dejó, nos dejó donde están todos los chequeos, eso fue para abusar de nosotros. Él frenó donde están los chequeos, ahí mismo, pan, porque la persona que andaba conmigo, él decía que déjanos y el chofer siguió, él sabe lo que él hacía, entonces cuando llegó donde están todos los chequeos y frenó ahí, él decía, que mira dos, yo te mandé dos para acá, te mandé dos, atrapa esos dos. Es tan tal, lo trataba a nosotros mal en la guagua porque cuando nosotros íbamos a bajar de la guagua, ellos no querían darnos espacio para piano porque la guagua que nosotros subíamos era como una guagua de lo que son de 90, 90, que hacen baño. Entonces, ellos no querían dejarnos pasar, ellos tuve que empujarnos por la persiana, yo me recuerdo a todos que a nosotros los empujaron por la persiana porque decía una persona que estaba al lado de mí, me decía que cruza por ahí, pasa por ahí, y cuando yo iba a brincar, ellos me empujaban, a él también lo empujaban, ahí mismo le echaron mano los chequeos a nosotros. ¿Lo agarraron el chequeo a ustedes? Los chequeos no agarraron. ¿Y qué pasó ahí cuando le agarró el chequeo? No, tú sabes cómo es, Dios me ayudó, yo me ayudó bastante ese día, yo hablé con ellos, yo era cristiano cuando eso, yo tenía una vibria, Dios me da fuerza para conversarlo a él, tú me entiendes, entonces hasta me soltó, lo soltó a él y nos compró un ching de comida, nos dio ese día y nos dieron chance para seguir caminando y ahí eran como las seis de la tarde de nuevo, de nuevo nosotros agarramos, pedimos donde dormí el mismo día y nos dejó dormir, tú sabes que nosotros andábamos con ropa, los guardias a nosotros se lo quitaron la ropa y toda la vaina, quitado, entonces la ropa que yo tenía en la misma noche yo agarré, lo lavé y vaina, el pantalón y toda la vaina, el otro día para yo ponérmelo mojado para volver a caminar el otro día de nuevo, al otro día, a las seis de la mañana de nuevo, arrancamos a caminar de nuevo, hasta que caminamos, 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 ya son las seis de la tarde de nuevo, no podíamos caminar y al tipo de más tigre que yo le ubicó donde dormí o si no pedirle a una persona que no deja dormir, así fue todo, al otro día de nuevo, hasta los cinco días. Cinco días, ¿hasta llegar aquí a la capital? Cuando yo llegué en Santiago, yo llegué en Santiago después de los cuatro días, de los cuatro días llegué en Santiago, cuando llegué en Santiago, bajé un agua o dos veces en el mismo Santiago, porque yo no sabía nada de la capital, no sabía nada, entonces cuando yo subí del vehículo, porque el tipo se me pierde también y toda la vana con todo mi dinero, se me fue con todo, porque el dinero era él que lo cargaba. ¿Él se fue con tu dinero? Con todo el dinero, se me fue. ¿Tú nunca lo has vuelto a ver a él? Él murió, más nunca lo vuelvo a ver, pero yo supo por la familia mía que a él lo mataron allá. ¿Lo mataron en Haití? Sí, lo mataron. Ah, por él lo trajo a ustedes y se fue para Haití de nuevo. Él venía exactamente aquí, lo que pasa es que parece que en el mismo proceso, el mismo día que llegamos en Santiago, la inmigración tuve que, parece, no sé, digo yo, porque él me decía, él me dejó parado en Santiago, me decía él, vengo ahora, dame, busco una vaina ahí, de mi familia. Pensaba yo que él tenía familia de verdad en Santiago. Él agarró de verdad, cruzó la calle, pero eso sí, ese día yo vi pilas inmigraciones. Yo no sé por qué yo hay oportunidad de llegarme aquí porque había muchos recogiendo al lado de mí. Estando aquí, ellos están recogiendo gente, pero menos a mí. Yo no sé por qué yo era cristiano, porque tenía mi vibra en la mano y a tus setos hediondos, porque una sola ropa lavándole cada rato, tú me entiendes, no hay más ropa para cambiar. Dios me ayudó porque yo pasé muchos procesos. ¿Cómo lo mataron a él? ¿No te dijeron cómo lo mataron? Después de ese día yo nunca volví a verla. Entonces, parece que en ese mismo día lo deportaron o no sé cuándo fue que él fue y allá en un parque, tú sabes que la gente estaba durmiendo en la calle después del terremoto, en un parque de en Haití yo supo que lo mataron, lo envenenaron, le echaron veneno en una vaina que él estaba comiendo, ahí lo mataron. Ok, ¿allí en Haití es bien común eso de que maten a la persona así por nada? Eso es como un pollo, la gente es como un pollo allá, la gente se mueve como... Todavía, todavía están matando mucha gente porque eso es diario mucha gente y para ellos suena de nada. Suena de nada. Un ejemplo, un ejemplo, si tú en Haití discutes con una persona y tú agarras y últimas esa persona, le quita la vida, ¿no hay forma de agarrarte preso o hay una policía que se agarra preso? ¿Cómo es? Bueno, mira lo que hay, para mí todos allá son tigres, el que mata una persona allá, para la familia de esa persona, en su mente él va a decir que ya un tigre lo mató, entonces ya no se puede hacer nada, porque la policía de allá son los tigres, tú me entiendes, hay uno mató a una persona allá y es como si nada, tú no ha matado a nadie. Sí, claro, porque... cualquiera puede matar a una persona y no ha pasado nada. No ha pasado nada, no ha pasado nada, porque cualquiera tiene miedo de una persona que ni siquiera no es nadie, porque hasta yo, yo puedo ir a visitar y yo no soy de nada, yo llegué allá, entonces cualquiera me tiene miedo porque eso es lo que hay, gente matando gente a dos manos, nadie conoce a nadie. Allá no se sabe cuál es el mal y cuál es el buen. Cuál es el bueno, porque todo el mundazo mata, eso es lo que hay, no me entiendo. Ok, el tema de la banda, en la luz pública está bien vigente el tema de la banda, de que hay una banda que está matando a la gente allá y que están haciendo desorden. Esto salió a la luz luego de que se cometieran un maldicidio que fue que mataron a Jovenel Moí, el presidente actual de ustedes en ese momento. ¿cómo es el tema de esa banda que están allá y lo que están controlando? Bueno, el tema de la banda que hay allá, bueno, yo lo que digo es que no se pueden, o sea, destruirla y aparte de eso que ellos es que controlan, entonces, como te digo, mira, los otros días ellos mataron seis policías, seis policías, ellos lo matan y le quitan la ropa, lo encuelan y le ponen la pistola arriba de la barriga de ellos, encuelo y toda la vaina y nada pasó, ¿me entiendes? Entonces, ellos que controlan. Yo tengo un video en YouTube para que la gente sepa donde yo intenté pasar a Haití, entré a Zapitre, se llama Zapitre, que eso está ahí mismo al lado de la frontera y yo me devolví para atrás de una vez, incluso los guardias que estaban ahí me dijeron de ahí para allá tú sabes que ya tienes que cuidarte tú solo y yo haciendo un reportaje en mi trabajo de buscar la noticia, yo pasé allá e hice varias entrevistas, aunque hice entrevistas en una sola calle de allá y me devolví por, claro, cuidándome, no estar tanto por miedo sino cuidándome a que pase algo porque al final, verdad, hay mucha gente que comen de mi proyecto, gente en la calle, mi familia, todo el mundo y a veces uno quiere darse la en que uno sí y se arriesga más de la cuenta, en ese momento no, yo me devolví, que nunca me había devolvido de una entrevista, nunca me había devuelto de una entrevista y cuando yo fui allá yo sentí el aura, inmediatamente yo pasé a aquel lado, yo sentí el aura negativa que había, como que no es lo mismo que se siente aquí, como que ya no hay ley, o se siente como que hay problema en el aire, el ambiente se siente como que hay un problema tremendo, como que te van a matar, como que te va a pasar como que se va a llevar el diablo al demonio, como que el diablo está metido ahí, también, para entrar al tema religioso, para ver qué te opinas de eso, recuérdate que en Haití cuando pasa el terremoto, nosotros somos una isla, obvio, y estamos divididos entre dos países, para los extranjeros que ven en el canal y no entienden, entonces, pasa el terremoto y pasa solamente del lado de ustedes, aquí en República Dominicana nunca ha pasado algo, gracias a Dios a esa magnitud, entonces, es tan tarde que en Haití la religión principal es el vudú o la creencia principal que cree en santo, en el demonio, en lo negativo, y República Dominicana que es el único país en el mundo que tiene la Biblia en su bandera, nosotros somos cristianos, entonces, mira qué casualidad de que pasa el terremoto, el terremoto solamente en Haití donde lo que más se practica es el vudú, sacrificar animales y hacer muchísimas cosas malas, tú entiendes que del lado de la isla, de tu país, hay muchas cosas negativas y por eso Dios a veces lo castigo. Sí, yo siento que fue por eso, porque en caso de que allá se crían, o sea, yo me críe hallando la maldad, o sea, me nací en la maldad, lo que pasa es que allá hace mucha maldad, demasiado maldad, porque hay gente que han dejado el país y toda la vaina, que nunca ha pisado el país y fue por la maldad. Yo digo, es que, verdad que sí, que aquí por la, por el, el buena fe, como te digo, que lo que hay, tú entiendes, entonces, porque, mira cómo pasó el terremoto allá, verdad que aquí cuando pasó y no pasó tan fuerte como lo que pasó allá. No, aquí no pasó nada, gracias, en otros países han pasado cosas peores en estos mismos días. ¿Qué mensaje tú le puedes mandar a esos haitianos que están en Haití? ¿Y qué tú opinas de que los haitianos vienen aquí indocumentados? Bueno, tú lo hiciste también, pero ¿qué tú opinas de eso? Hay personas que se van por el lado de que ellos están buscando su salvación, porque la situación en su país es crítica, pero otros se van por el lado de que ustedes tienen este país lleno. ¿Qué tú opinas de eso? No, yo lo que opino es que, yo lo que digo es que la persona que usted ve que viene para acá sin documentos y viene para acá es lo que viene a buscar vida mejor, porque en caso de que aquí no hay maldad, puede ser que hay maldad, en todos los países hay maldad, pero en un país que hay menos maldad que otro. Ellos lo que están buscando es salvación en caso de que ellos necesitan empleo, trabajo y cosas, una mejor vida. Y con esa delincuencia que hay allá también, que los tigres están matando y no tienen que saber de los inocentes ni de la gente que son igual que ellos, ellos matan los que vengan, por eso que vienen tantos haitianos que vienen para acá, porque allá no hay trabajo. Ok, ¿tú entiendes que la maldición en tu familia todavía sigue? ¿Entiendes que todavía hay una brujería, hay un trabajo hecho para que tus familiares sigan falleciendo uno por uno? Eso yo, o sea, eso no sigue, puede ser que más para allá, o sea, después eso sigue más para adelante porque yo tengo un familiar que agarró después de todo eso que compró a toda esa familia que estaban, o sea, falleciendo, o sea, los que estaban enfermas y los que estaban por caer en ese caso, yo tengo un familiar que agarró que fue en el mismo donde la tía mía fue, que coge el pato con el diablo que ya que compró todo eso, que ya eso no va a volver a pasar. ¿Cómo que compró? Explícame el tema de que compró. O sea, que, o sea, yo no, como te digo, él agarró, él fue allá, él habló con el diablo y le preguntó lo que pasó, entonces lo que pasó, entonces él agarró, él le dio un dineral porque el brujo pidió un dineral, él le pagó, entonces luego el brujo le dio suelto banda de eso. Y hablaron directamente con el diablo, exactamente, porque, claro, porque ellos hablan con el diablo, mi papá, mi papá, mi papá, me ha contado muchas cosas como yo no he andado con él, él me ha contado que hay cosas que han pasado y él ha vivido todas las cosas que son fuertes, y yo soy así. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hablan directamente con el diablo? ¿Cómo es así que hablan con el diablo? No, porque... O sea, ¿cómo el diablo? ¿Cómo hablan directamente con el diablo? Bueno, el diablo es como si fuera que, como yo soy así, ¿verdad? Yo soy una persona, un humano, yo tengo un espíritu del diablo que, o sea, que manifiesta en mí, pero es cada vez, es cada vez que cuando yo, o sea, yo tengo una persona que trabaja conmigo, un ejemplo, una persona que trabaja conmigo, yo soy una persona que yo soy un brujo, usted sabe cómo llamar el espíritu del diablo que tengo en la mente, entonces, usted me llama, ya cuando viene esa cosa, ese espíritu encima de mí, ya no, yo no voy a ser igual, yo voy a ser otra persona, voy a ser otra persona, o sea, la persona que sea, que viene reciente, es un diablo, ¿tú me entiendes? Entonces, ahí ya esa, ¿cómo te digo? Que ya yo no soy el mismo la persona que soy. ¿Tienen comunicación directamente con el diablo? Sí, la comunicación. ¿Por vía de tu cuerpo? Por el cuerpo mío, exacto, entonces ahí está el diablo. Mi papá han visto el diablo puro, con cacho, y los dientes, como un perro, y toda la vaina, normal el diablo, mi papá lo ha visto, y toda la vaina. ¿Tu papá es brujo? Mi papá es brujo. Y él se comunica directamente con el diablo. Se comunica. ¿Cuántas veces tú no crees que esa maldición que hay en torno a tu familia? Que yo no creo en eso, pero doy fe y testimonio de que me han hecho historias sobre cosas que pasan con evidencia en reiteradas ocasiones. Pero yo trato de alejarme de eso negativo y simplemente hago el trabajo de llevarle a ustedes el comunicado. Tu papá. ¿Tú no crees que por tu papá bregar con toda esa vaina, con toda esa brujería, esa vaina, es que viene esa maldición a tu familia también. Tal vez a tu papá le quedó mal o a esa persona que se murieron ¿tu papá la vendió? Dime. No, o sea, que mi papá es un brujo, como te digo, que hay brujos malos que hacen maldad. Ellos hay brujos también que son como una persona de medicina, porque mi papá es una persona como usted le dieron, como si te atendieron una brujelía o un polvo así de mágico, algo así. Entonces, te latima algo en el cuerpo o te tiran un zombi o algo. Te llevan a mi papá, él sabe cómo quitarte toda esa enfermedad. Ahora, gente que lo atacan o algo así, entonces, tú sabes que él no se va a quedar así, él hace su vaina, él tira sus cosas también. O sea, que también los brujos pueden llegar a un nivel de confrontación donde se atacan entre ellos. Si él ha hecho eso, porque siendo yo allá, alante de mí. ¿Hay una historia donde se hayan atacado algún brujo o algo? Si no, a él lo atacaron un brujo estando yo allá, porque yo me acuerdo que yo fui a visitarlo, tenía yo un par de meses con él allá y así de repente sentado ahí conmigo, un brujo lo llamó por teléfono y le habló con la voz como el diablo, verdad, como el diablo y le decía que ya tú estás cogido porque él puso el teléfono en altavoz, yo le escuché todo, que ya tú estás cogido, que sí o qué. Entonces, mi papá no sabía quién era, él decía quién era, él decía que yo soy el diablo, así mismo, puro, él decía yo soy el diablo. Yo me asusté porque yo estaba escuchando todo. Digo, ¿cómo es el diablo? Es una persona que está relajando contigo, vaina. Y él estaba asustado, también él es brujo, él sabe cómo defenderse, él estaba asustado también, tembrando y todo. Digo, pero ¿cómo así? Dice él, yo no sé quién esa persona, ¿quién él es tú? Dice la persona que yo soy el diablo. Y en caso es que mi papá, porque se sanó una persona, o sea, una persona que ellos llevaron ante mi papá, que era él que estaba atendiendo a esa persona, entonces él no podía, o sea, sacarle los demonios que él tenía y otra gente fue y se lo llevó a mi papá, pero mi papá lo estaba sanando y toda la vaina, haciéndole remedio y todo. Entonces él supo que estaba ante mi papá, él le tiró a atacar a mi papá. De repente así, mi papá cayó y no sabía nada. Fue la gente que sepa más que yo que agarró y lo llevó donde él sabe, tú me entiendes, donde ellos saben y ellos hacen lo que tienen que hacer. Es tanto el mamá, decirte, él a mí dinero, dinero de mi bolsillo, que tuve que, o sea, pagar el gasto del tratamiento que hicieron por mi papá. Ellos a enfrentaron y han pasado más cosas alante de mí. Una persona vino alante de mí a dejar los 500 pesos a mi papá y ese 500 pesos que ellos fueron a llevarlo, él a un 500 pesos se ha regrado, preparado para matarlo porque los brujos se enfrentan. Como ellos son un brujo y ven que mi papá consigue más personas y es más fuerte, él sabe más, entonces lo atacan para matarlo. Entonces, oye, esos 500 pesos, yo me acuerdo es que la mujer mía los recibió, mi papá no estaba ahí, estaba en la capital comprando medicamentos para hacer, tú sabes, su brujería, la gente. Entonces, cuando él vino y le decimos, mira, una persona vino y dejaste 500 pesos y un hermanito mío lo conocía a la persona mejor que nosotros porque nosotros somos visitantes y toda la vaina, él decía, ¿quién es esa persona? Y el hermanito mío dijo, fue fulano, él se asustó, él decía, guau, ¿quién es esa persona? Porque esa persona él y yo no somos amigos, ¿cómo que él viene a dejarme 500 pesos? Él no, ni siquiera me debe ni nada. Entonces, cuando él dice, ¿y dónde está el 500 pesos? ¿Quién fue que lo recibió? Y él es la mujer mía. Él agarró un agüita, no sé qué tipo de agua que son, tú sabes, él dijo, dame la mano. ¿Quién más que lo agarró? Lo lavó, no sé, si fue que él le quitó la maldad que ellos trajeron de los 500 o no sé. Entonces, él agarró los 500, él tenía un fogón en su casa que tiene una club, un hierro, ellos lo prenden, le meten candera, ellos le meten candera diario para que se caliente, tú sabes, el altar. Entonces, él agarró, lo puso por debajo de la ceniza, toda la vaina y lo prendió y lo quemó, le echó lo que él tiene que hacer encima del fuego y toda la vaina. Él decía, ya, pero usted no tenía que hacer eso, coger el cuarto en la mano de la persona que viene para acá porque esa persona no es mi amigo. Pienes veces me ha atacado y quiere quitarme lo que yo tengo. Entonces, yo no lo acepto esa persona entrar en mi patio y algo así. ¿Eso fue una brujería que le tiró ahí? Eso fue, la persona que vino es otro brujo. ¿Y esa brujería no funcionó? No funcionó, no funcionó. Entonces, luego de ahí, después de ahí, mi papá agarró, yo vi que él hizo una vaina, una vaina que hicieron en la iglesia, que bota humo, algo así, no sé qué es eso, botando humo por todos lados, ¿sabes? Sacando, no sé, yo le pregunté, ¿para qué sirve eso? Me dice que eso es sacando demonios, sacando zombies, cosas mal hechas, que yo entré yo para acá, yo sé que aquí hay algo, ¿tú me entiendes? Yo he vivido muchas cosas, yo he visto muchas cosas, estando yo allá también en su altar, han pasado cosas terribles y terribles. ¿Cómo que? Que, o sea, yo tenía un hermanito mío allá, yo lo trajo para acá, que está viviendo para acá en Santo Domingo, que ha cogido confianza de coger dinero de la mesa de su altar y toda la vaina, porque los cuartos que él consigue en cosas así, él lo puso en una vaina que es la matina, algo así, que yo han puesto agua en campo, algo así. Entonces, él tenía todo su dinero ahí, mi hermano a veces cuando quería salir en la calle, cosas, él cogía cuartos ahí con confianza, como es cosa de su papá, él metía manos de confianza y cualquier cosa que él quiera. Entonces, yo me acuerdo una vez, el hermano mío cogió un dinero ahí en la mesa y de repente así estábamos jugando dominó ahí en el patio y sentimos algo que se cayó, que no había nadie que entrar en el altar, no había nadie, nadie. Y sentimos algo que se trajo vibranco cuando entramos allá adentro y él a la vaina, los brujos de él, o sea, los espíritus de sus cosas, los trajo, que se guillaron y lo detrayaron y él luego un canderazo, un fuegazo allá adentro, tenía una club allá adentro que tenía una soga, una cuerda, una vaina de darle fundación a la vaca, no sé cómo se llama eso, una soga. Entonces, él lo tenía amarrado ahí. Cuando él entró, eso prendió en candera y toda la vaina, estaban quemando el altar, quillados que estaban esas cosas, no he visto esa vaina, estaban quillados por eso. Ya para culminar, ¿qué mensaje tú le mandas a esas personas que están en Haití ahora mismo, que están bregando con eso, con la brujería, que están bregando con hechicería, de que también así mismo como ellos tiran maldiciones, le pueden caer maldiciones a ellos y nada, si tú tienes algún contacto que tú puedas dar para que la gente se pueda contactar contigo, no para vaina de brujería, atención aquí, porque le estoy haciendo una entrevista porque él no es brujo, sino algún contacto, personas que quieran algún consejo tuyo, ya que tú eres un haitiano que está aquí en República Dominicana trabajando por la línea, eres un chamaquito sano, te he visto aquí varias veces cuando vengo a grabar y todo eso, así que mete mano, viejo, bueno, le doy el número, el número mío es 829-448-6964, ese es mi número, de WhatsApp.